No se puede estacionar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo estacionar ahí? No, no. Este es mi espacio, ¿sí? Pero no estoy tapándole las cocheras. Es la calle. Este es público, es de todos. No, es mi espacio. Así que vaya a buscarse otro lugar y a ver dónde se estaciona. Aquí no se puede. Esta vieja loca. Ah, viejo loco. Oiga, me tengo que estacionarme cinco calles allá. No me va a tardar nada. Pues aquí no se estaciona. Ay, si va a ser revista de mañana. Ay, dicen que va a estar buenísima. Ay, me voy a poner... Ay, corre. Parece que necesitaba lugar. Le dije que era mi espacio. Lo iba a ocupar. Y tengo que leerlo. Yo, lo iba a ir.